La Biblioteca Departamental tiene un sitio para los jóvenes vallecaucanos. Se trata de la Sala Juvenil, un espacio moderno para leer, compartir experiencias y el uso de redes sociales. Aquí la población joven del departamento podrá encontrar historietas gráficas, manga o cómics japonés. Tenemos una colección de manga completamente renovada, tenemos muy buenas series y además tenemos los formatos tradicionales de libros, los clásicos, las sagas juveniles y tenemos también otras narrativas como juegos, rompecabezas y muchas actividades como talleres, encuentros, conversatorios para todos los jóvenes vallecaucanos. Cabe destacar que en esta Sala Juvenil se vive una atmósfera de amistad, de encuentro y socialización de temas de interés entre jóvenes. Podemos encontrar la biografía de Einstein, la biografía de William Shakespeare, aparte de los temas de anime, el tema japonés y el tema de manga en general. Y como está grande y bien ubicada, yo pienso que mucha persona puede venir acá para trabajar. La Sala Juvenil de la Biblioteca Departamental responde a las necesidades, gustos y preferencias de los jóvenes en torno a la lectura en diferentes formatos que permiten el desarrollo emocional y cognitivo. ¡Gracias! ¡Gracias!